Señor presidente del Gobierno de Extremadura, señor coordinador general de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Extremadura, señora vicepresidenta del Parlamento extremeño, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, parlamentarios, parlamentarias, señora directora general, querido amigo Rubén, muchas gracias, familiares, amigos de Rubén, compañeros de Rubén, trabajadores de la Cámara también que nos acompañan en un buen número, amigos y amigas, muy buenas tardes, como decía, y bienvenidos a esta casa, a la casa de todos los extremeños, bienvenidos a este punto de encuentro del Parlamento, que es el Patio Noble, lugar donde fluye la entrada y la salida de todas las personas que transitan por esta Cámara Legislativa, pero también lugar que es escenario de las exposiciones que rotan a lo largo de todo el año por esta Cámara, tanto en esta planta baja en la que nos encontramos como en la primera planta. Permítanme que comience mi intervención poniendo de relieve el atrevimiento del autor de esta exposición, Rubén Fernández Castón, por haber sido el primer artista en atreverse a mostrar el lado más pos del Poder Legislativo, también del Poder Ejecutivo, a través de su Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Estimado Rubén, nadie antes en el Parlamento extremeño había sorprendido con una obra cuyos protagonistas fueran los 65 parlamentarios y parlamentarias que aquí nos sentamos en esta Asamblea Legislativa, donde se representa al pueblo de Extremadura, donde se representa al conjunto de ese millón 100.000 extremeños, incluidos también, haber querido incluir también en esta exposición al presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma y a todo su Consejo de Gobierno. Nadie antes se había tomado, si se me permite, las molestias de sacarnos los colores. Gracias, Rubén. Los ciudadanos y visitantes que se acerquen a este patio noble de la Cámara Legislativa podrán conocer el lado más amable del político, la postura y el gesto relajado, ese que nos hace despojarnos de la rigidez y nos hace más cercanos a los ojos de quien nos mira, de quien nos observa, a los ojos, en definitiva, de los ciudadanos. Un lado, el del lenguaje no verbal, que nos proporciona una comunicación más amable con el ciudadano al que representamos. La muestra, a mi juicio, es una apuesta artística innovadora y atrevida que imprime color y también esperanza en medio, quizás, de una etapa difícil y en estos momentos, en estos tiempos de crisis que nos ha tocado vivir, pero también nos ha tocado parlamentar. Parte de la exposición en estos momentos permanece oculta. Convendrán conmigo que, siendo esa parte oculta, las caras de los parlamentarios y parlamentarias y también las caras del propio Gobierno de la comunidad autónoma, mantengamos también desde el Parlamento extremeño la intriga hasta última hora. El Parlamento se llena de arte post y Rubén ha sabido muy bien utilizar las imágenes populares en oposición a las elitistas, combinándolas con otras y resaltando el aspecto más banal y que, al fin y al cabo, no son más que algunos de los principios que busca este importante movimiento artístico y visual. Además de esa influencia de Barhol y de la escultura Flussus de Fostel, este joven y prometedor pintor extremeño ha regresado a su casa con esta exposición, a su comunidad autónoma, a Extremadura, a su ciudad, a Mérida, con una mirada nostálgica de su propio pasado influenciada por un presente lleno de color y formas imposibles. Quiero destacar también que Rubén, con anterioridad a la presente exposición que en estos momentos, dentro de unos momentos, va a inaugurar el presidente del Gobierno de la comunidad autónoma en esta sede parlamentaria, también ya ha pasado sus obras por ciudades como Salamanca, como Málaga, como Bilbao, como Londres, como Lisboa, Villafranca de los Barros, Sevilla, Marruecos, Madrid, Singapur, Córdoba o también la propia Mérida. Quisiera aprovechar para invitar a todos los extremeños y personas procedentes de otros lugares que nos estén visitando estos días o vayan a hacerlo en los próximos días, que se acerquen a esta Cámara Legislativa, que se acerquen a este patio noble de la casa de todos los extremeños de este Parlamento y conozcan la exposición In Colors 65. Con esa finalidad las hacemos para que puedan tener un escaparate abierto y contemplar lo que artistas extremeños están creando dentro y fuera de nuestra comunidad autónoma. Tengo que agradecer al presidente de la Comunidad Autónoma, presidente Monago, que nos acompañe y haya accedido a inaugurar él personalmente esta exposición In Colors 65. Y acabo con la conocida expresión de Andy Barthol, cuando se refería a que en el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos. Y eso es lo que deseamos, lo que le deseo, lo que deseamos el conjunto de parlamentarios y parlamentarias de esta Cámara Legislativa, al autor, a Rubén Fernández Castón. Pero no solo 15 minutos, querido Rubén, sino que el éxito te acompañe durante toda la vida. Muchas gracias. Voy a decir unas pequeñas palabras, simplemente agradecer a todos vuestra presencia, a familiares, amigos, a colegas, artistas, y también en especial al presidente del Gobierno de Extremadura, el señor Monago. Es para mí un gran placer poder presentar mi trabajo en este patio noble. Sí que es verdad que cuando comenzaba mi primer estudio aquí en Mérida, el bachillato artístico, el patio noble del Parlamento era referencia para artistas para exponer. Y una de las cosas que siempre pensé en mente era poder exponer aquí. Comentar que en color 65 o 65 en colores es mi peculiar intervención plástica del Parlamento de Extremadura. Es una explosión de color, es un guiño infantil, es un embellecedor de la política actual, es una caja de recuerdos. Por último, agradecer a todos los trabajadores del Parlamento, Pilar, Juanjo, Antonio, Susana, y a su vicepresidenta primera por la amabilidad mostrada. Simplemente daros las gracias y, bueno, que disfrutéis de los cuadros. Si miráis cosas mías por internet, soy de estos que siempre va mezclando arte digital. Bueno, el bocetaje siempre de los cuadros son previos en digital y me gustaría hacer la entrega de dos de los cuadros que todavía no se han descubierto, de cómo se han trabajado digitalmente y luego se han pasado al formato plástico, ¿vale?, al formato del cuadro. Este es para el señor Monago, que, bueno, que ya cuando se descubra el cuadro, pues... Se verá y se verá que no te va a poner en un boceto. Aplausos Y este es para el señor Manzano, que también es uno de los bocetos de los cuadros que se ha puesto aquí. Nada, un detalle. Aplausos Muy buenas tardes ya, querido presidente del Parlamento de Extremadura, vicepresidenta, representante de los distintos grupos parlamentarios, querido Rubén, amigas y amigos, para mí es un honor estar hoy aquí en una exposición que empieza a andar. Tengo que reconocer, Rubén, que no es que yo venga siempre a las inauguraciones. Me parece que es la primera que hago y que tengo el honor y la posibilidad de hacerlo en este patio noble de la Asamblea de Extremadura. Y tenía especial interés, sobre todo, por tratarse de un artista joven, en segundo lugar, por tratarse de una manifestación artística, valga la redundancia, y, en tercer lugar, por tratarse de un artista joven, con lo cual cobra más viveza y más colorido. Y, sobre todo, desde el Parlamento, desde este patio noble, porque lo normal y lo habitual es que la imagen de los políticos sea en blanco y negro, especialmente en estos tiempos que corren. Y, sobre todo, porque mucha gente está empeñada que la visión de los políticos sea en blanco y negro. Y hay que decir que los políticos tenemos también color, también tenemos nuestros sentimientos, tenemos nuestros afanes, tenemos nuestras alegrías, tenemos nuestras tristezas, como cualquier paisano extremeño, cualquier paisano de este mundo. Y la visión que hace Rubén, precisamente, es una visión plástica, artística, en ese estilo que es el post-art, pero es una visión en color, lo cual es de agradecer porque muestra, pues, también otra forma de entender y de ver a los que tenemos la representación de los ciudadanos. Y, además, en este espacio, este es un espacio también de creación, de creación de normas. Los parlamentos se conocen porque son los espacios donde trabajamos el legislativo y, en ese sentido, también sirven para producir otras cosas, no solamente para producir normas, sino para producir arte. Y esa es la exposición que vamos a conocer, que vamos a poder disfrutar y a la que invito a todos los emeritenses, a todo el pueblo extremeño, a que, si tienen un hueco en su agenda, pues, se recreen con otra visión de lo que es la sociedad civil, en este caso de un artista, de lo que es la representación pública, lo que son los políticos. Yo te deseo, Rubén, que tengas mucha suerte de aventuras en el futuro y, sobre todo, que puedas disfrutar también con tu familia de exponer en este patio noble, en este patio en el que se han dado cita en muchas ocasiones a lo largo de la historia muchos pintores que son referencia de la pintura de Extremadura, pintores con proyección nacional e internacional, que tímidamente algún día expusieron también en este patio noble y que, al final, han visto cómo, con tesón, con talento, con esfuerzo, al final se reconocía su obra y, en estos momentos, están en muchas pinacotecas del mundo. Así que yo te deseo que saborees este momento, estos momentos y, sobre todo, agradecer también al personal de la Cámara, el personal de la Cámara que siempre pone mucho mismo, mucho esmero el poder que este espacio, pues, tenga calor, no tenga el calor que tiene que tener una exposición, hacerle cómoda a los ciudadanos la visita al Parlamento y que puedan conocer esa otra faceta que se impulsa desde el Parlamento extremeño, querido presidente, que es ni más ni menos que sirva también como un espacio abierto, un espacio del pueblo, un espacio también donde la cultura puede tener su manifestación. Y, especialmente, porque este Gobierno, como sabéis, se preocupa y mucho por la cultura y, sobre todo, por los artistas, artistas consagrados, artistas nobles en las distintas manifestaciones que hay en la región por apoyarlo, por impulsarlo, por acompañarlo. Hoy, con la pintura, en verano, con el teatro en muchos espacios que tenemos en nuestra comunidad autónoma, con la música, con la danza, con las distintas manifestaciones, porque entiendo, lo digo una vez más, que el arte, la cultura no solo alimenta nuestro alma, nos proporciona sensaciones, sino que también es un elemento económico en nuestra región. Y, por lo tanto, apoyar a la actividad cultural es apoyar a la actividad de emprendedores culturales y es apoyar ni más ni menos que el seguir reforzando y apoyando la imagen al exterior que queremos ofrecer de nuestra comunidad autónoma. Y esos signos distintivos de nuestra comunidad vienen por muchos valores, vienen por nuestros valores ambientales, vienen por nuestros valores históricos, pero también vienen de la mano, en este caso, de la paleta, del pincel de un creador como Rubén Fernández. Así que, muchísimas gracias, Rubén, por el tiempo que te has ocupado de nosotros. Quiero agradecerte que nos pintes en color y no en blanco y negro como los de siempre, que pintan en blanco y negro a los políticos. Y, en definitiva, que podamos disfrutar y saborear con el corazón la exposición que pronto vamos a poder contemplar. Muchas gracias a todos vosotros y las palabras de rigor que ha inaugurado esta exposición. Muchas gracias. Vamos a comenzar, si les parece, descubriendo a los miembros de la mesa de la Cámara. ¡Amén! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.